Hola Papá Noel, te voy a poner la cabeza de tu pata Hola Papá Noel, gracias por todo lo que me dices Y te voy a abrir la tarantela Gracias público Hola Papá Noel Que venga Papá Noel Que venga Papá Noel Que venga Papá Noel Que vino de corazón, eh? Luqui Lucia Lucia Papá, me trajo una bolsita Gracias, decime Tobí ¡Tobia, ven! Así es ¡Buen! ¡Buen! ¡Luca! ¡Buen! ¡Buen! ¡Se echó la voz a querer ocho la luz This� a few hundred and bulkhead! ¡Buen! 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 ¡Buen, Montagré! ¡Buen! ¡Un flujo! ¡Buen! 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 A ver, oiga a Lele. ¡Cuántos regalos Papá Noel! ¡Cuántos regalos Padmos a la ciudad! ¡De acuerdo!